Bueno, regularmente en la mayoría de los países donde realmente hay una democracia sus poderes están totalmente divididos no como en nuestro país pero hay que ver y notar quién es padrinito y doy inicio de esta manera por eso te invito a que te quedes todo el video porque por muchos años más por otro año más por, bueno por el octavo año ya sigue siendo padrino el que está a cargo por decisión del que está sentado en Miraflores que no se va a mover de ahí ni lo van a mover porque conoce todos los secretos personales del que está sentado en Miraflores y el que está sentado en Miraflores conoce todos los secretos personales de padrinito por eso es inamovible no se puede mover de ese cargo por mucho que el ilegítimo quiera moverlo o que el mismo Diosdi le diga que lo mueva padrino no puede ser movido y es por eso que les traigo la noticia ahora la decisión para que el régimen en jefe padrino López siga por octavo año consecutivo al frente del ministerio de la defensa del régimen del ilegítimo está en manos del mismo ilegítimo la reconfiguración del alto mando está próximo a conocerse el general retirado Juan Herrera de Tancur y Jesús Briseño García ex comandante de ellos coinciden en señalar que las probabilidades de que padrino repita son altas no son altas son más que lógicas y razonables no lo van a mover no le conviene moverlo aparte de que padrino ya ha sido parte de varias noticias donde ha tenido la oportunidad y no lo ha hecho por la misma razón de que saben mucho de él y él sabe mucho de ellos y el ilegítimo no lo puede mover por mucho que quiera no lo va a mover porque no le conviene el ministro de defensa general padrinito López podría ser ratificado no va a ser ratificado por octava vez y me imagino que le darán no sé otra insignia le darán otra estrella otro sol otra luna por todos los méritos entre comillas burocráticos que tiene sí así de fácil es de recordar que tiene más estrellas y más soles porque cada vez todos los años le dan una más ¿por qué? no sabemos por qué pero igual se las dan la decisión sobre padrino López es potestad el mismo ilegítimo al cual desde el 2014 está ahí montado la corte de la academia militar de 1984 a la que pertenece padrino López tiene rato de retiro con excepción de su compañero Rodríguez Torres Miguel Rodríguez Torres y otros más Pedro pero padrinito no lo van a mover ya que está ahí sabe dónde está la vaquita sabe dónde está la leche en este gran campo llamado Venezuela para poder seguir secando la leche y seguir moviendo eso como dice un amigo mío por ahí la neobazúcar que tanto le gusta a Diosdi el azuquitar esa que tanto le gusta a Diosdi porque eso es lo que mueven estos personajes no lo van a mover no le conviene al ilegítimo y es más prácticamente manda más este personaje que es el que realmente podría mover para mover al que está centro de Miraflores así que no lo van a mover vamos a ver las noticias muy atentos porque puede que algo pase si te gusta la información te invito a que compartas multipliques la información y la extiendas gracias por ser parte de esta hermosa familia que estamos todos los días al tanto de ti y te traigo la frase del momento que es la siguiente dicen por ahí que hay que ser creativos como adultos debemos crear empezar a hacer cosas porque es parte de nosotros el crear desde que somos pequeños estamos creando inventos juegos creamos de todo pero que particular es cuando llegamos a nuestra adultez y seguimos creando y eso nos vuelve incluso millonarios nos vuelve creadores de múltiples cosas nos vuelve activos productivos porque siempre estamos creando y mi llamado de hoy es a a crear a hacer a no cansarse a seguir creando todo lo que puedas imagina y después hazlo ese es mi llamado si te gusta la información comparte multiplique extiende un abrazo y hasta una próxima chau